¿Cuál es el mejor barniz para una obra? ¿En spray o líquido? Más allá de tus gustos y la practicidad, elegir uno u otro depende de los materiales que tenga tu obra. En el caso de que hayas usado en el proceso de tu pintura, carmoncillos, pasteles u otro material en polvo, toma en cuenta que estos quedarán sueltos. Por lo tanto, necesitas un fijador en spray para barnizar la pieza. Otros materiales como los quites al óleo, las cintas al agua o las tintas al alcohol no llegan a secar nunca en totalidad, así que en estos casos también necesitarás de un spray o una laca fijadora. En todos estos casos anteriores, al usar un spray, estás evitando que por el paso de la brocha tus materiales se vean transformados o removidos. Si en cambio tu pieza está hecha al 100% de óleo, acrílico u otro material que al secar se fijan en totalidad, puedes elegir entre usar un barris líquido con brocha tradicional o en spray si te parece más práctico.